que harán la distancia correcta entre personas, además te sugerimos que cuando nos quisieras analizar tus compras Ya, esta es un trofa de la más preciosa Nos cuidamos entre todos Aquí podemos ver como compras algo en bodega y según muy nice, te lo sacan Vaya por ahora chingar su madrilla, lléveselo como usted quiera, si quiere ver todo loco Qué malo Si te hagas una placa de diapositos, te indicarán la distancia correcta por persona Además te suponemos que cuando nos visites a tus compras, lo hagas de forma individual ¿Por qué? Gracias, la señora casi la empleó y a ella no le importó si se le va a caer o no No, es lo más que le dijo el muchacho, se te va a caer la de ese y a ella no le importó Y el muchacho la acomoda Esta es la estufa de la más preciosa ¿Es estufa lavadora? Sí, y secadora Estufa lavadora y secadora Como la que siempre quita el teléfono y con un calé El teléfono siempre quita una lavavajilla, su un truco y con un calé De la forma individual y sin compañía Con estas retenencias Por cierto, cuando nos llamamos a Bárbara Torres, estamos en el aeropuerto medio payaso ¿Para qué se puede? Ay, mucho Sí, yo tengo una ya que se parece a ella, de hecho No, la que a mí está bien morenita Y Bárbara, pero está media buenita Yo estoy estando a mi cuñado, que ya ahí viene por mí, pero no está aquí Encontradas unas marcas en el No llené, Luis No llené porque ni me dieron tortillas ahí en la comida china No, llené, de veras no estoy llenado Mi cuerdito se dio No, yo dije, me van a dar un boli y un virote No, no Tortillas, aunque sea unas tres, como en las fondas en la comida china Pero no me dieron ni verga Brocolis bien culeros También culeros los brocolis como de tres días, mira Y en la comida china siempre están duritos así Como que ya me dieron lo último, lo que les quedó Ay, como que la zorra fue al coche Recuerda una distancia Cuando estés realizando tus compras en bodega hornera Mantén siempre una distancia de dos metros entre personas Durante tu recorrido por la tierra En las zonas donde tengas que estar Encontrarás unas marcas en el piso Que te indicarán la distancia correcta entre personas Además te supedimos que cuando Si quieres realizar tus compras Lo hagas de forma individual y sin compañero Con estas recomendaciones te cuidas tú Los cuidamos entre todos Por la otra cosa Por la otra cosa Y ya la vida marginada perra Por la otra cosa Estimado cliente Recuerda mantener una zona en la distancia Cuando estés realizando tus compras en bodega hornera Mantén siempre una distancia de dos metros entre personas Y darte tu recorrido por la tierra En las zonas donde tengas que hacer Encontrarás unas marcas en el piso Que te indicarán la distancia correcta entre personas Además, te sugerimos que cuando quisieras analizar tus compras, no hayas tenido otra. Bien, ya, esta es un tofa de la mar, preciosa.